Perse ha iniciado el secuestro de 572 personas en el centro penitenciario Uribana. Las negociaciones con los líderes de la población carcelaria han dado fruto. Así lo dio a conocer Braca, quien además enfatizó que accedieron a las peticiones realizadas por los reos. Infactible, ya ellos han cedido a muchas cosas. Como ustedes pueden observar, pues ya yo vengo de conversaciones con los privados de libertad y ellos accedieron a recibir su comida. Ya acaba de salir un muchacho en libertad y ahorita van a comenzar a salir los rehenes. Lo que están hablando es de sus atrasos judiciales y de los muchachos que se encuentran en otros penales que son de aquí delante. ¿Cuántos son los que se encuentran? Bueno, alrededor estamos manejando un listado ahorita y estamos esperando en la próxima hora una cifra exacta para poder decir, para no especular. Informó que el circuito judicial iniciará los juicios, dando respuesta a la petición de los reos sobre el retardo procesal. Además comentó que los servicios como el agua y la luz no han sido suspendidos. Mientras tanto, a las afueras del penal, familiares se apostaron desde tempranas horas de la mañana de este martes y pudimos conversar con uno de ellos, tras cámara, y dijo lo siguiente. Cuidado, descónchale, que tengan conciencia que adentro no hay perros, no hay animales, que hay personas humanas. Todas las personas que están adentro son humanas y necesitan de todo. Baño no hay. Nosotras aquí, mire, tenemos que aguantar las ganas de orinar con las piernas apretadas porque ¿a dónde vamos a orinar? No hay baño. Cabe mencionar que este martes fue aprobado el paso de alimentos y enseres a la población carcelaria. Finalmente, hasta el mediodía, 554 personas aún permanecían secuestradas en Uribana. Mientras tanto, Obraca comentó que continúa en la mesa de diálogo entre los voceros de la población carcelaria y el personal del Ministerio del Sistema Penitenciario hasta que culmine esta situación. Alexis Vargas, Latinoinformativa.